Los insectos pueden llegar a ser un dolor de cabeza, incluso los que son más inofensivos o de hecho beneficiosos para nosotros, pueden ser bastante desagradables para muchas personas. Después de años de lidiar con los tábanos cada verano, un hombre en Indiana ideó un artefacto simple que pone fin a estos insectos molestos de forma permanente. El residente de Salem, Indiana, Dan Owsley, recientemente compartió en redes una trampa para tábanos construida en su patio trasero bastante práctica y efectiva que ha inspirado a millones a construir otras similares. Su diseño es bastante simple. Los soportes sostienen un recipiente que se alinea con una bolsa de basura y se llena con agua jabonosa. Justo por encima del recipiente hay dos láminas de plexiglas suspendidas en ángulos de 45 grados. El dispositivo en realidad funciona porque los tábanos son cazadores visuales. Ellos verán la bolsa de basura negra, pensarán que es algo que les gustaría morder y volarán por encima. Inevitablemente golpean los paneles de plexiglas y luego caen en el agua jabonosa donde se ahogan. Para que la trampa funcione correctamente, el agua debe reemplazarse todos los días. De lo contrario, los tábanos olerán a sus parientes fallecidos. El plexiglas también debe mantenerse limpio o de lo contrario lo detectarán. Sin embargo, con estos simples pasos, los tábanos no tendrán escapatoria. Ver a tantos tábanos muertos es bastante asqueroso, pero es la única forma que se sabe es efectiva y funciona de maravilla. Felicitaciones al señor Owsley por idear un dispositivo tan ingenioso.